por eso dije un doctor al manager yo a veces le corto el pelo ¿o si? ya no más así ya con todos vamos y 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